...de endurecimiento a las funciones para aquellos que sean detenidos por ir en estado de ebriedad. ¿Qué opinión le merece, considerando que los establecimientos también que representan venden alcohol y que han desarrollado algunas estrategias? Pues mira, ¿qué te comento? Sí hay que endurecer las medidas y sí tenemos que ser una Cámara socialmente responsable y siempre le hemos demostrado, porque siempre estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa, pero habría que analizar el fondo de esto y habría que ver que de alguna manera ahí habla de cárcel, pero no habla de, o sea, por una falta administrativa, por así decirlo, yo creo que no puede pisar una cárcel, a menos que por esa situación del estado de ebriedad se cometa algún otro tipo de delito, yo creo que... Pero como que le hace falta más forma y más fondo para poder tener una opinión más justa, ¿no? Como que es así muy... bueno, mi percepción como que es una idea o una iniciativa que le falta trabajarse un poquito más. Y yo sugeriría que cuando la tuviera debidamente, digamos, planchada, como se diga, pues fuéramos convocados los actores o los que tenemos que ver de manera directa con esto, en el sentido de poder aportar y también, ¿por qué no? Siempre hemos sido portavoces y podemos seguirlo haciendo, pero sí necesitamos tener más conocimiento para poder opinar. Como sector, presidenta, ¿cuáles son las estrategias que han realizado justo para la prevención de aquellos comensales que pues echan sus traguitos y salen, ¿no? ¿Ahí tienen alguna estrategia? Ha habido mucho, mira, hace muchísimos años se hizo una campaña que decía Borracho me chocas, después hubo una del conductor asignado, después tuvimos el tema de los alcoholímetros, que de alguna manera estuvimos yendo a sesiones y a sesiones y más sesiones, después tuvimos el tema de diferentes números de campañas, de hecho algunos establecimientos todavía tienen ahí el servicio para llevarte a tu casa con un chofer, o sea, tu coche, no es una persona aparte para que te quede tú con tu coche en tu casa. Entonces todo eso lo hemos hecho siempre. Y traíamos lo del alcoholímetro también, ¿no? Y también traíamos lo del alcoholímetro, ya lo comenté hace un momento, entonces siempre hemos estado dispuestos a sumar y yo creo que esta vez no sería el efecto, simplemente pues yo creo que necesitamos más información y el ver los cómos y sobre todo, como te repito, por conducir en un estado de ebriedad, si no se comete ningún delito, bueno, está bien, pero si repercute en un atropellamiento, en un asesinato, en otras situaciones, más. Entonces yo creo que ahí estamos hablando de otros temas. Yo creo que necesitamos más información. Oiga, y por otro lado, precisamente la presidenta también mencionaba que no estaba tan de acuerdo en ampliar los horarios en la feria de enero. Ustedes seguirán pujando para que esto suceda, ¿cómo les beneficia realmente a ustedes extender el horario? Mira, a nosotros siempre nos ha beneficiado en tiempos de feria tener horarios más.